Ahora sí, muy buenas noches, somos la banda M. Vamos a partir con algunos temas románticos para entretenerlos a ustedes esta noche. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo. Si me ha preguntado, le he dicho que no, yo le dije que no. Soy honesta, con él contigo, ahí lo quiero a ti por mi lado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te acuerdes, ya no te acuerdes, aún imposible. Ya no te acuerdas, que me hagas más daño, ya no. No te acuerdes, no te acuerdes, aún no te acuerdes, aún no te acuerdes. Eso es lo mismo. Y así, no te acuerdes, aún no te acuerdes. Que te acuerdes, aún no te acuerdes. Yo me propuse no hablarte y no duerte Y hoy me has vuelto, yo no he solo y nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te da, por favor Fue enamorado de un ser vivido Ya no puedo ni debo quererte Ya no puedo ni debo quererte Ya no puedo ni debo quererte Solo necesito tener contigo Es lo que yo me pido en mi cargo Si tú quieres, seremos amigos Que antes de tu, me darei paixada Ya no me acerde Ya no me acerde Algo imposible Ya no me acerde Algo imposible Si me hagas más daño Ya no me acerde Muchas gracias Vamos a seguir con un tema muy lindo de Amanda Miguel Con mucho cariño para ustedes Que antes de tu, me hagas más daño Vivo con tu sol Yo quiero saber Porque Te puedes enamorar Si siempre te han hecho mal No me acerde Como al corazón Ahora me eres mi bendición Me arrastras siempre al dolor Me matas a cada terror No, 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 no. Y me llena a la vez, porque es confesos Reina, siempre suenas Encontré que el amor es un amor gozador, siempre es verdad Creo, corazón, que es mejor para no ser que ya me quieras Y por corazón, ayúdame por favor No hagas decir que sí, si quiero decir mejor Siempre, en la pambina Yo como puedo hablar, sé que voy a llorar sin confiar Y me llena a la vez, porque me llenas Reina, siempre reina Encontré que el amor, mis manos, mi amor no me deja Y yo como puedo hablar, me llena a la vez, porque me llena a la vez Encontré que el amor, mis manos, mi amor no me deja Y yo como puedo hablar, me llenarse Muchas gracias. Vamos con otro romántico. Música Música Me cuesta un adentro, olvidar que me cuesta tanto, olvidar que se pide tanto, ser muchas sensaciones. Música 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 Como cada vez no hay forma, mientras todo caerá, yo quiero estar tranquila, para mí. En mi situación, nada es por eso, soy como un lamento, la vez no vuelve a dormir. Yo mira el beso y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y hoy estoy aquí, por las sueñas, y mi corazón me llora, siempre me llora, y yo te amaré, te amaré por siempre. Y hoy estoy aquí, por las sueñas, y mi corazón me llora, y yo te amaré, 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 te amaré. Vamos, 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 vamos. Y hoy estoy aquí, por las sueñas, y mi corazón me llora, siempre me llora, y mi corazón me llora, siempre me llora. Y yo te amaré, 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 te ¡Gracias! 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 Llegamos en el clima de un diploma por estar presente en esta sepa de vino Habíamos subido, pero ya, tenemos que terminar Así que más fuerte el aplauso por favor Fernando, un poquito Ahí sí. Seguió. Perfecto Y partimos con la rifa ¡Ah! Perdón, estamos todos ahí Más fuerte el aplauso, Grupo A.M. Perfecto, vamos a empezar Vamos a empezar por la rifa Y empezamos los primeros numeritos, por acá Hermana